El presidente del GAL Parroquial de Puerto Napo afirmó que la municipalidad de Tena invertirá aproximadamente 300 mil dólares en el mantenimiento integral del malecón Los Pioneros. Debido a la falta de atención en algunas áreas e infraestructura, se deterioraron con el pasar de los años. Cuando nosotros ingresamos hemos visto que ese malecón estaba súper deteriorado, que los kioscos cerados, locales comerciales cerados. Entonces yo como representante de la parroquia no podía promocionar turísticamente, no podía fortalecer las actividades culturales. Este mantenimiento permitirá la apertura de locales de servicio que no están funcionando y que por falta de uso se dañaron con facilidad. El proceso de contratación ya se encuentra en el portal de compras públicas. Después de haber pasado algunos procesos, nosotros ya hemos abierto a unos tres locales comerciales, unos kioscos pequeños, de esa manera hemos venido activando. Pero eso no quiere decir que está activada en su totalidad el malecón. La autoridad parroquial espera que hasta finales del 2024 inicie los trabajos en el malecón, obra que se ha convertido en el ícono de la ciudad, donde reciben a turistas locales, nacionales y extranjeros. Sabemos casi 300 mil dólares y ya están destinados los recursos. Hemos ya conocido que están en el portal de compras públicas para lanzar. Esperemos que tengamos ya el contratista y el contratista tendrá que socializar la ciudadanía de Napo como mismo está diseñado el nuevo mantenimiento. Junto al malecón, se impone el caudaloso río Napo brindando un paisaje admirable en toda su extensión. Además, en sus espacios brindan servicios de alimentación, eventos, juegos infantiles, espacios deportivos, entre otros. Con edición de Diego Acosta informó Segundo Toapanta, Noticias al Día.